La ley 864 promulgada el 12 de diciembre del 2016 declara cada 11 de enero como Día Nacional del Acuñico. En homenaje a que en esa fecha, el 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia volvió a adherirse a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva sobre el masticado de la coca. Este día Bolivia conmemoró. La hoja de coca y el acuñico, por lo tanto, estaban considerados como una sustancia de estupefaciente. Gracias a la gestión diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia y el trabajo encabezado por el presidente Evo Morales, la hoja de coca y la práctica del acuñico han sido puestas en reserva por nuestro país. Es decir, hoy ese mismo documento no considera al acuñico como una práctica vinculada a los estupefacientes. A la asunción del presidente Evo Morales a la presidencia en 2006, emprendió una campaña para despenalizar el consumo de la hoja de coca. Se anotó una victoria en 2013, cuando se admitió una excepción en la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes de 1961, que reconoció el derecho de los bolivianos a consumir hojas de coca dentro del territorio nacional. El acuñico es la masticación de la hoja de coca y es un modo de consumo particular, ancestral y tradicional. Su consumo y uso trasciende los diferentes estratos sociales del país y como tema pendiente aún queda su industrialización. Efectivamente la industrialización es uno de los pendientes que se tiene, si bien ya se ha avanzado de una manera muy rápida y diría yo muy interesante con, por ejemplo, los productos vinculados a la harina de coca, las bebidas de coca. Hay muchas cosas por hacer, el mundo entero tiene que conocer los beneficios de la hoja de coca, una planta ancestral que de ser investigada, de ser trabajada en términos científicos, estamos seguros va a resolver muchos de los problemas, sobre todo en salud preventiva. La ley general de la hoja de coca promulgada en marzo de 2017, fija un límite máximo de hasta 22 mil hectáreas, de las que se reconoce una superficie total de hasta 14 mil 300 hectáreas en La Paz y hasta 7 mil 700 hectáreas en Cochabamba. Y de hecho vamos a hablar del significado de la hoja de coca para las comunidades indígenas y es que es parte de su vida, parte de las prácticas que tienen, actos, rituales y también como parte de la medicina tradicional. Veamos. La ley general de la hoja de coca. Porque no se lea enيمel, si el hermano se lea, se lea hermoso. No se lea, lo que hace. No se lea que hay que decir. Pero si el hermano lea, si el hermano lea la. Oye su hermano el hermano. Que el hermano lea en песena, si el hermano lea a la iglesia. Por lo que hay que decirle, el hermano lea hoy. Pero pero la misma es la casa. La coca sacamos de frescos, sacamos medicinas, sacamos también harina, también ahora estamos haciendo, tramitando, gracias a nuestro presidente, a la industrialización. Abrir en los nueve departamentos los sucursales, en eso estamos en mano periodista.